Y aquí está, es él, no es... Perdedora Perdedora, le dice a Paula ¿Sufriste? Sí, 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 fue terrible, fue un parto, nunca lo había vivido así de... Que me toque, siempre era como productor, pero bueno ¿Y cómo es estar como productor, o sea, trabajando acá y también tener el corazón puesto ahí para que ganes? No, hoy no trabajé ¿Hoy no? No, no, hoy no, hoy tenía el handy de decoración Pero, no, no, muy nervioso, pero bueno Estaba nervioso porque quería que gane, pero ahora ya está... Igual ya sabía que había ganado y bueno, nada Bueno, tapas de revistas, la fiesta de gente Este también ha sido un gran año y muchos te han catalogado como uno de los personajes que surgió este año ¿Qué te pasa a vos con todo eso? No, hay que estar tranquilo, esto es una locura Yo trato de no tomar conciencia de todo lo que pasa para ir por la vida tranquilo Pero a veces me sorprende, cuando voy por la calle, el otro día iba por la calle y vi la gente ahí grande Que estaba yo y como que ahí fue como, uff, pero después trato de estar tranquilo Y que no afecte y estar tranquilo y además es chato, fe, diudica, todos acá me contienen Están todo el día encima mío, más allá de Pablo y mi familia Y así que no me puedo hacer el cancherito de nada porque no me van a dejar Mucho se dudaba también del romance, si era verdad, si no, si era porque sumaba para el programa Bueno, sí, se dijo mucho, pero siempre se va a hablar Al principio cuando estábamos, cuando empezaba todo esto, mucha de la gente que hoy dice que era mentira En aquel entonces decían que nosotros estábamos de novia ya hace 3 meses y que hacíamos todo ese ciclo Y ahora dicen que es mentira, siempre van a hablar, hay que acostumbrarse Cerramos contrato con Polka como le pediste a Adrián en este show Se me fue, se me fue, no le pude preguntar No volvimos a hablar del tema Sí, 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 hay que insistir Bueno, gracias y bueno, a cuidarse de las chicas ahora porque viste que las fans son terribles No, no, tranquilo, tranquilo siempre, muchas gracias Gracias